Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida ¿Y tú qué si estás? Preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar El peso de su cuerpo, y si te coma besos, tal vez La noche sea más corta, no lo sé, yo solo no me basto Quédate, y lléname su espacio, quédate, quédate